Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, Televisión Internacional por Cable. La Policía Nacional busca intensamente a estos dos hermanos acusados de herir tres miembros de la institución donde un sargento mayor está herido de gravedad en un hecho ocurrido en La Vega. Los jóvenes hermanos de 20, 22 años, residentes en Moca, son buscados, perseguidos intensamente por la Policía Nacional, incluso hermanas Mirabal y San Francisco de Macorís, la policía lo busca intensamente. Y muere este miércoles un señor de 71 años en el Hospital San Vicente de Paúl tras un accidente de motor. En el Nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, El Centro Médico de Todos Teleinca, Televisión Internacional por Cable, HMTV, presento